Acá estamos en esta tarde mundial. De regreso, qué momento, qué rapidísimo, chicos. Para mañana, atención, atención, vale, y atención a toda la gente. Ya está publicado en el Facebook de la Televisión Pública Fueguina. Así es. Ya está nuestro posteo ahí de esta tarde mundial, pero a partir de mañana vamos a empezar. Y hoy, porque ya estamos ahí, ya cerrando el kiosco, ya cerrando, bajando las presiones del programa, a partir de mañana empezamos a jugar por una camiseta de la selección argentina. Acá la tenemos. A partir de mañana vamos a empezar con el sorteo y el viernes será el sorteo de otra camiseta. Recordemos, la semana pasada sortemos dos camisetas. Esta semana vas a ver a los ganadores ahí en la fanpage de Facebook de la Televisión Pública Fueguina. Y este próximo viernes vamos a hacer un nuevo sorteo de otra camiseta más. Gracias a fanáticos, como siempre fanáticos, siempre apoyándonos y acompañándonos en esta tarde mundial. Así que prepárense que esta semana... Lápiz y papel para que mañana alarguemos la pregunta. La pregunta. Anoten cuál es, así la van respondiendo. Así es. ¿Qué tenés ahí? ¿Se puede probar ahí? ¿Ahora se puede hacer? ¿Ahora? Alentamos, acá alentamos. ¿Pero, un poco? Estamos preparados para escuchar este sonido. Permiso para el sonidista. Me corro el micrófono. Guarda. Porque esto dice así. Guarda con esto, ¿eh? Chicos, alentamos a la Argentina hasta el último minuto. Nunca se hizo... Vos seguís, vos haces lo mal. Alentamos a la Argentina hasta el último minuto. No, no te escucha nadie, Malé. No importa. Lo digo yo. Alentamos al equipo argentino. Decimos de qué más querés que le diga a la gente. No, ahí están. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Se escuchan bien. Perfecto. Bueno, y esto dice así. Como en este mundial están prohibidos, porque en Rusia en vez de usar bubucelas ahora están usando cucharas, dicen... ¿Cómo que están prohibidos? Sí, no querían huido, nosotros la trajimos, igual no nos importa nada desde Rusia, desde el estudio, muchachos, para toda la selección argentina. Por favor. Estamos preparados. Mirá, bubucelas en manos. Preparados. Es fuerte ese aplauso. Para el estar en la Argentina de mañana hasta el último minuto, muchachos. Despartá a los que están durmiendo. Solo que están durmiendo la siesta, viejo, y los que están haciendo paro. Acá, mirá. Los que están... Ahí está, vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Mañana. Mañana con el... Mañana a las 15 horas. Mañana tenemos... Tiene la televisión pública afuera, tiene punto de aliento, ¿no? Mañana tenemos punto de aliento. Tenemos, tenemos. Punto de aliento por su pollo, desde Tolwin, desde el corazón de la isla. Hermoso, Tolwin, porque faltaba Tolwin, primero fue Río Grande, Argentina, y ahora... Y ojalá que Tolwin, desde el gimnasio Ezequiel Rivero, ojalá que Tolwin, a partir de las 11 de la mañana, ¿eh? Pueden acercarse. La gente que está en Tolwin viéndonos, van a tener sorteos, van a tener toda la gente ahí, y el agite, y el agite de toda la gente, toda la hinchada, ahí en el gimnasio Ezequiel Rivero. Sí. Punto de aliento de tierra del fuego a nivel país. 11 a.m. 11 de la mañana. Corazón de la isla. En el corazón de la de Tolwin. Mandamos un saludo grande. Ahí va a estar toda la gente, parte del equipo de la televisión pública Fugina. A ver, sorteo de pelotas, camisetas, televisores, van a sortear... Así que al que le falte a uno de esas características... ¿Usted no va a sortear televisores? ¿En serio? Eso dicen desde acá de producción, por la cucaracha me dicen que sí, che. Sí, sí, sí. Se sortían televisores mañana en Tolwin, chicos. Muy bien. Rodita con clavos. ¿Una llave octavo de final no se sortea? O sea, por la duda, como parece fuerte. Uy, qué momento, chicos. Escuchá lo que tengo para contarte eso. A ver. Vamos con lo siguiente. Por favor. Viste que yo tengo... El otro día vino Lechu de invitar al programa y dijo, me gustan los males datos. Bueno, ahora lo vamos a llamar así. Tengo males datos para tirarte. Te cuento lo siguiente. Estamos en Rusia, un frío de la hostia, nieve por todos lados, pero en la cancha de fútbol claramente nieve no tiene. ¿Y no? ¿Vos te imaginás a...? ¿Por qué no tiene nieve? Bueno, eso es. ¿Vos te imaginás que todos los días van recursos humanos a paliar la cancha? Sí. ¿O que tenemos losa radiante? No, muchachos. Estamos transitando por una nueva tecnología en Rusia. Y son calentadores de césped en cada cancha. A ver, pruebo si tenemos imágenes de esto por ahí. En vez de losa radiante, césped radiante tiene. Sí, calentadores de césped en Rusia. ¿Tenemos algo para ver? ¿Ven a qué es eso? ¿Dónde está el césped? Ahí está. Ahí lo tenemos, chicos. ¿Y los calentadores dónde están? Ahí está, ¿eh? ¿Ese es un calentador? Ahí están, ¿eh? Ahí también los calentadores en Rusia. Pero ahí puede tirar un cordero y hacer algo ahí. A la par. Eso es en los estadios, en los distintos estadios de Rusia que estamos viendo. Total. Cada uno de los estadios abajo tienen calentadores. Tienen calentadores de césped abajo. ¿Mirá lo que? Chicos, una cosa de locos. Así de modernos están, ¿eh? Eso está, pero ese quemó todo el pasto. Sí. No tiene más pasto. Zafamos. No hay recursos humanos, no hay rosa radiante. Hay calentadores de césped en Rusia, muchachos. Así es que mantenemos las canchas impecables para que nuestros jugadores lo den todo, ¿eh? ¿Cómo la ves? Con eso está caliente. Imagínate si te tiran ahí. A ver los periodistas que están escuchando esto que después dicen que tenemos en las veredas de Ushuaia el rosa radiante también. En Rusia tienen césped radiante. Escúchame. Radioactivo, césped radiactivo. Ahí estábamos. Ahí te pelas la gamba. Está difícil, ¿no? Está complicado. Tiene que haber un horario en el que se empiece a enfriar un poquito. Mirá vos. Viene bien en varios estadios, en micro estadios, que podríamos, canchas municipales, se podría aplicar esta metodología de calentar un poquito. En las canchas de rugby, por ejemplo, que ahora en el invierno se suspenden todos los partidos, podríamos aplicar, ¿eh? No, de los partidos no, hasta que no arranca el verano hacen pretemporada nomás. Pretemporada de la nieve, bueno. Así estamos. Bien. Tengo otro maledato y esto es una curiosidad que me generó a mí. A ver. ¿Se dieron cuenta que en este mundial no hubo mucho de este? ¿Se acuerdan del pulpo, el pulpo pronosticador? Se lo comieron. El famoso pulpo Paul que terminó en la alabasca, pulpo. Bueno. Sí, a la olla. ¿Saben cuál es el pronosticador de este mundial? Porque no estuvo dando vueltas mucho. Igual que la mascota del mundial están así como fondeados. ¿Quién es? Un gato, muchachos. Un gato blanco y se llama Aquiles. ¿Será realmente como el talón de Aquiles? Vamos a verlo. Ahí está, ¿eh? Mirá aquiles. Mirá qué lindo, Aquiles. Aquiles, el gato pronosticador. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es que sería el diagnóstico? ¿Cómo es que tira la predicción el gato? Ponele un partido, ¿no? Ponele que yo te dijera... Les voy a contar un dato de este Aquiles. Es sordo de nacimiento. Y el muchacho, ¿saben dónde vive? En el Museo Hermitage de San Petersburgo en Rusia, chicos. Pero esta no va a ser la primera vez que Aquiles cumpla esta curiosa función de pronosticador, ¿eh? Sí. En la compa Confederaciones del año pasado, del 2017, acertó cuatro de los 16 juegos disputados a lo largo del certamen, ¿eh? Qué fenómeno. Cuatro de los 16 no me parece un número como para volver a usarlo. La verdad que le pidió bastante a Aquiles. Bueno, pero por lo menos... Mirá, ese es el sistema. A ver, ahí ponen. Hay uno de cuatro, pero está bien. Escucha. Ey, no se lo vayan a morfar al gato, ¿eh? Después de esto. Este, vayan... Ahí elige, ahí elige... El gato Aquiles, el pronosticador, ¿eh? ¿Dónde meterse el gato? Donde se mete es que es el equipo que gana. Exactamente. Para él no hay empates. Pero en la puchita donde se mete... O si se queda fuera es empate. Si se queda fuera es empate. Ah, mirá. ¿Cómo la ven? Mirá, a ver, ese ponele sería, a ver, un... Argentina-Nigeria. A ver, y él elige. Qué bárbaro. Tremendo, Aquiles. El nuevo... Bueno, recordemos que... ¿No habrá algo dentro de la casa? Algo de comida. O así comida. Algo de pescado, algo ahí que el gato se manda. Sí. ¿No estará trucado esto? No lo sabemos. ¿No están haciendo plata con esto, chicos? No lo sabemos, chicos. Los del museo. Los del museo ruso. Puede ser, ¿eh? Puede ser que están haciendo... Total, el gato sordo, encima, no se enteran. No se enteran. Claro. Nos vamos con el último maledato y ya estamos por cerrar esto que está fresco acá, muchachos. Les cuento lo siguiente. Tendencia. Hashtag maledato. Maledato. Atentan. ¿Viste cuando tenés esos silencios incómodos y tenés que meter bocado? Bueno, aprovechá, mirá este programa. A ver, cuénteme. Para, para. ¿Por qué están trabajando? Puede estar en... Me preguntan por qué la gente lo oficina en Nueva Panaderito. En un comercio, por ejemplo, entre clientes están mirando el televisor y dicen... Ay, maledato. Maledato. Escucha esto. Esto es para los periodistas deportivos y para quienes son realmente fanáticos de fútbol desde hace mucho tiempo. Ajá. Si te digo la araña negra, ¿qué es lo primero que pensás? Cosa así. Claro, bueno, claramente nosotros de fútbol no estaríamos sabiendo mucho. La araña negra es el apodo que llevaba uno de los arqueros más importantes de Rusia. El arquero mejor. Que ahora es el que forma parte del póster de este Mundial de Rusia 2018. Ahí está. Lev Yashin se llama. ¿Cómo? La araña negra. Lev Yashin. Protagonista del póster del Mundial de Rusia 2018, ¿eh? Se presentó en Moscú el póster oficial del torneo cumbre del fútbol y ahí está. El legendario portero soviético Lev Yashin al dirás. La araña negra. Después si lo googleás, te van a aparecer muchas más cosas de la araña negra que de Lev Yashin, ¿eh? Ahí está. Con ese nombre. Que no es lo mismo que él, la viuda negra. Nunca dudaron de que él tenía que ser el que forme parte de este póster del Mundial de Rusia 2018, ¿eh? A la ceremonia de la presentación del póster asistió la viuda de Yashin, ¿eh? Valentina, quien firmó un ejemplar y se lo regaló como talismán al actual cancerbero de la... Bueno, la viuda negra, ¿qué te estoy diciendo entonces? La viuda negra. La viuda negra. Es ella. Ella firmó el póster y se lo regaló al actual arquero ruso para darle suerte. Lo usó de talismán, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Ahí está. ¿Superará la araña negra? ¿No lo superará? Ahora tenés un dato nuevo, eso ya sabés quién es la araña negra. Con Uruguay se comió tres, ya está. Más que araña es este... Gato. Araña no es gato. ¿También es el chiste? No. Es un cocido. Bueno, vale. Ahí estábamos, ¿eh? Ya nos tenemos que ir. ¿Qué hacemos? Nos fuimos, nos retiramos. Se terminó el programa, muchachos. Nos vamos. Nos estaríamos retirando, así es. Mañana, a partir de mañana, señoras y señores... Por el mismo canal. Vamos a empezar por el mismo canal, acá en este mismo programa de esta tarde mundial, con el Facebook y vamos a empezar a jugar con la gente para que... Para que responda la pregunta. Página. La página, ¿eh? TV Pública Foguina, me gusta. Publicación de esta tarde mundial. Respondemos. Tres últimos DNI y estás participando para llevarte la camiseta al viernes. Perfecto. Hacemos... ¿Terminamos o corte? ¿Cómo hacemos? Nos vamos, nos retiramos, chicos. Terminamos, ya estamos. Claro, ya estamos. Nos fuimos. Chicos, gracias. Será hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a Argentina juntos. Unidos, por favor, Argentina, una alegría. Chao, que la pasen bien. Mañana después del partido estamos acá. Muchas gracias. Chao, que la pasen bien. Chao, que la pasen bien. Gracias.